bueno bueno chavales de nuevo un vídeo no promocional ya saben no se vayan porque no estoy promocionando ni este mando ni nada porque de estos mandos hay a montones a patadas unos más buenos otros más malos lo que sea se está moviendo mucho el tema del play doh ahora con el nuevo exploit que puede bueno pues podemos cargar un juego de play doh en una play 5 oficial un juego que no está en la tienda lógicamente mediante el exploit que hay y la verdad que mucha gente que dice es que tarda mucho yo para eso cojo una play 2 no sé qué y es verdad que para estar cargando un juego que tarda un huevo en cargar en la play 5 y después que no vaya bien yo que uso chavales esto si quisiera jugar que uso un mando de esto no esté en concreto vale un mando de hecho yo sé que no son baratos vale que 50 60 70 euros en algunos países será mucho dinero en otros no será tanto pero bueno yo traigo lo que está en mi mano y siempre trayendo cositas que te puedan servir en este caso emulador playstation 2 para móvil ya lo hemos visto anteriormente pero como está de moda de play 2 yo sé que hay mucha gente nueva que acaba de llegar y no tiene ni idea vale yo si lo recuerdo por aquí por algún lado sino en el primer comentario fijado dejaré un tutorial de cómo instalar este emulador pero simplemente quiero que lo vean hace falta un móvil medio decente quien a día de hoy chavales ya no tiene un teléfono medio decente que pueda correr el emulador de playstation 2 o sea yo creo que casi todo el mundo si alguno no lo tiene me dirán ah no yo es que no lo tengo bueno pues yo no puedo hacer otra cosa yo te traigo lo que hay la herramienta lo que puedes usar luego si tú no puedes o sea jugarlo ya no es culpa mía ojalá yo pudiera regalarle un teléfono a cada uno vale te voy a mostrar qué bien vale murador de play 2 en un teléfono y verás cómo se te quita la gana de probarlo en una play 5 pirateando la verdad que nada como os digo lo voy a probar en mi teléfono que es un black shark 4 pro que tiene creo que son 12 gigas de memoria ralógicamente tiene sobrado para este tipo de emuladores y para muchos otros y además con este tipo de mando como os digo esto no es una promoción de este mando aunque aquel que me pregunte es el modelo vale es el game sir x2 probar y el x2 el x3 y este el x2 pro pues porque tiene este pequeño logotipo de equipo y nos daba un mes de del game para además con los botoncitos de microsoft de equipo y bueno como os digo a mí personalmente si me diera por jugar a algo pues simplemente lo muestro ya hemos visto vídeos anteriores dijeron que bueno que le habían quitado los soportes el emulador y demás pero lo que hay chavales o sea una maravilla yo lo muestro rápidamente vale fijaros ahí lo estaba ya probando le voy a dar aquí a cerrar que este que tenía puesto a esta ustedes también o la pantalla un poco apagada pero es porque tengo el brillo al mínimo para que no se sature vale el color y para que se vea todo medianamente bien pero bueno esto se ve muchísimo mejor entonces si quieren pues puedo probar rápidamente para que vean estaba puesto el jack 2 pues venga inicio el jack 2 y este emulador yo tengo un tutorial que si lo recuerdo lo voy a dejar el primer comentario fijado de cómo instalar el emulador en cualquier teléfono ya dependiendo de la potencia del teléfono que tú tenga pues irá mejor o irá peor pero ya os digo en este teléfono lógicamente un teléfono gaming tiene aquí unos botoncitos y todo pues va de lujo y fijaros fijaros cómo se ve chavales más que este móvil se ve de escándalo perdonad que esta cámara pues no tiene no tiene autoenfoque aquí tenemos chavales jack 2 presionamos el botón estar y daros cuenta chavales nuevo juego le decimos a todo que sí y para que vean qué bien va el chaval o sea no me hace falta a mí personalmente no me hace falta pues ni desempolvar una una ps2 antigua ni meterle a mano ni ponerme a descargar hizo memoricar no es lo mismo chaval además este tipo de emuladores pues viene ya preparado para pues para eso vale para darlo todo para darlo todo en el móvil con filtro mejora de calidad vale vamos a intentar saltar esto nada calidad que no se aprecie bien todos los detalles pero esta cámara aunque sea la cámara del gato pues no no tiene autoenfoque ni tiene mucho más pero daros cuenta chavales los fps la calidad que va se ha matado paco ahí está seguimos está muy sensible este tipo de mando nada más verdad esto simplemente principio fijar vamos a cambiar de juego simplemente damos a salir de juego aquí por ejemplo burn out 3 take down pues es un pedazo de juego chavales vamos a esperar que cargue por aquí tenemos este pedazo de juego la verdad una pasada fijaros como se veis esto es demasiado por eso os digo que no hace falta tanto porque con un pequeño mando de esto que lo hay más bueno más malo pues la verdad es que disfruta al máximo que sería hay que matar una ps2 portátil pero de verdad bueno cambiamos de juego simplemente le damos a salir salir del juego y por ejemplo podríamos probar no sé resident evil 4 bueno recién el 4 lo he probado y tiene mucho vídeo de introducción pues los simpson por ejemplo vale que en un juego tampoco de muchos requisitos pero bueno es una iso de playstation 2 que va bastante buena va bastante bien así que nada fijaros cómo se ve este también vamos homer venga baila mejor me fijaros cómo se ve este también chavales además como carga es que esto no tiene nada que ver ya es una iso que directamente usa por el procesador del propio teléfono y nos olvidamos de bueno de ese de esa playstation 2 que tardaba tantísimo en cargar los juegos chavales y fijaros en nada más quitamos el tutorial y vamos que nos vamos claro esto es una maravilla chavales con una maravilla chavales esto sí que es la ps2 portátil bueno cambiamos de juego siempre simplemente para que lo veas le damos a salir de juego y como no tenemos que cargar grand theft auto san andreas chavales es que hay que cargarlo sí o sí y aquí tenemos chavales un poco saturado vale pero es por la cámara no se preocupe que el juego se ve como se tiene que ver vale se ve así enaranjado pues porque la buena iluminación de la habitación no es la más ideal para este tipo de cámara y para este tipo de enfoque pero bueno chavales simplemente para que vean ustedes cómo va y bueno es que a mí yo cuando veo vídeos de play doh play doh es que hay tantísimos modos de poder emular playstation 2 en un teléfono medio decente lógicamente con todo no va a funcionar tenemos la poli bueno y al final me he decidido a grabar también un poquito resident evil 4 aunque el inicio bastante largo y como digo o sea es que yo lo veo chavales sinceramente yo es que flipo con este mando pues porque a mí personalmente me está dando la oportunidad puede probar cosita que de otro modo pues yo no hubiera no hubiera probado al no tener no tener que conectar perdón la consola andar con cable que si conversores hacia hdmi o sea la verdad a mí personalmente a mí pues me ha encantado por eso pues grabó mucho sobre este mando pero por lo que por lo que conlleva a mí pues me hace me trae buenos recuerdos chavales de cuando de cuando yo jugaba esto y más siendo portátil pues imaginaros ya saben que yo soy un manco cuando este tipo de juego pero bueno yo lo traigo del mismo modo ahí tenemos que no no es que sea igual es que el mismo chavales no es que sea igual o mejor veo si es que exactamente el mismo caro y cargarte cabrón quiere matar nada más ni nada más un poco lo pegáis la pierna se carga güey se carga muérete ya gringo vale yo creo que ya yo creo que ya ya ha muerto en combate ahí tenemos una maravilla chavales chavales pues poco más de verdad yo aquel que pueda aquel que quiera aquel que pueda que salga con un mandito de estos no tiene por qué ser este modelo vale yo pruebo este porque el que tengo pero hay muchos tipos de modelos de mando que sirven para este tipo de emuladores y yo creo que es una muy buena inversión que no es tan barato pero como digo aquí en el día de hoy ya no tiene un teléfono medio decente chavales quitando algún que otro que no puede tenerlo pero es que ya hasta los teléfonos estos chinos vienen con procesadores bueno que pueden correr pues todo este tipo de juego vale así que nada espero que les haya gustado este vídeo de play doh como quieran llamarlo he pedido portátil he pedido como te dé la gana de llamarlo y nada lo busca lo instala lo disfruta y pásalo bien nos vemos el siguiente vídeo como siempre y adiós